Mediante diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Nevada y Fe y Horizonte, fue desarticulado un grupo delincuencial denominado Los Caravaneros, dedicado al hurto bajo la modalidad de atraco a mano armada. A través de videos de cámaras de seguridad, retratos hablados, labores de seguimiento y aporte de fuentes humanas, permitieron la identificación y aprehensión de siete sujetos señalados por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que se dio en las últimas horas la segunda afectación a una estructura criminal en Valledupar. En este caso, en el delito de hurto agravado a personas en la estructura denominada Los Caravaneros. Gracias a las labores adelantadas a través de acciones investigativas, de seguimiento en cámaras de seguridad, retratos hablados y aporte de fuentes humanas, se logra ejecutar 10 allanamientos de registro de inmuebles en sectores ubicados en La Nevada y Bello Horizonte, donde se materializaron un total de siete órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Entre los detenidos, entre otros, se encuentra alias El Negro Esplendor, alias Tres Pelos, alias Lucho, El Búho y Bancho, entre otros, los cuales suman más de 25 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público, fabricación y tráfico de armas de fuego y fuga de presos, entre otros delitos. El proceso investigativo logró establecer que los detenidos hacían parte de esta banda denominada Los Caravaneros, quienes en ocasiones salían en grupo de motocicleta, de tal manera que abordaban a la víctima, la encerraban y así hacían el hurto de personas o hurto de comercio. A estos delincuentes se les garantizaron sus derechos que les asisten como personas capturadas y han sido dejados a disposición de la Fiscalía 2 especializada en Valledupar y serán presentados ante juez con control de garantías para que les defina su situación jurídica. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ 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 GPS Alarma CYJ